El coronavirus nos ha hecho una radiografía de lo que no vemos en circunstancias normales. Y el diagnóstico, amigos, es que somos vulnerables al virus del miedo mediático, que el neoliberalismo nos ha debilitado y mucho, y que por eso precisamente necesitamos la fortaleza de lo público y lo colectivo. Los medios nos muestran el mundo como si fuera un videojuego bélico, distópico y apocalíptico en el que tenemos que salir ahí fuera a conseguir víveres y matar chinos para salvar nuestro pellejo sin importarnos el resto. Claro, la inyección de pánico en vena en una sociedad sobreinformada pero desinformada crea estos zombies, insolidarios, intolerantes e irracionales. Luego criminalizan a los migrantes que saltan la valla huyendo de guerras y hambre, pero ellos por mucho menos asaltan un súper. Del otro lado, afortunadamente, se tejen redes vecinales de apoyo mutuo, pero son insuficientes en un modelo productivo que nos deja desprotegidos. Por eso es tan esencial un sistema público sólido. Ahora vemos cómo la crisis y las privatizaciones han mermado la sanidad pública. Resulta sangrante escuchar a los neoliberales pedir que les rescate el Estado al que se dedican a minar diariamente. El coronavirus nos enseña que acabar con ellos es la vacuna para fortalecernos el resto. Hazte productor. Defiende tu altavoz.